La primera vez que las chicas juegan en cancha de once y nada menos que contra una selección. Creo que eso es muy positivo, le sirve como experiencia. Por ahí la diferencia es más que nada en la parte física, las chicas de la selección ya tienen un trabajo importante, vienen trabajando hace un año, van a viajar a Venezuela, entonces venir a competir contra eso es muy difícil. Pero lo positivo es que las chicas se mostraron bastante bien, hay otras chicas que interesaron, así que ya nos volvieron a invitar para otra ocasión más. Eso es lo positivo, dejar una buena imagen y que se vuelva a repetir y que por ahí la posibilidad que tuvieron estas chicas la tengan otra y en algún momento queda alguna seleccionada. Y fue lo mejor que me pasó en la vida, jugar contra las chicas de AFA y nada, es un privilegio para todas las chicas y una gran oportunidad y nada, estoy re contenta y vamos por más. Bueno, yo ya las había visto, había hecho una prueba allá y bueno, y había muchas chicas que tienen muchas posibilidades, que ahí lo hablé con Norberto y que lo vamos a seguir viendo durante el año. Y hay chicas que juegan muy, muy bien. Y si vos las traes acá y les das tiempo y les das seguridad de que van a jugar, seguro, seguro, seguro que algunas de ellas van a estar acá. Así que bueno, muy positivo, Varela sigue creciendo, cada vez tenemos mejores deportistas. Hoy vinimos acá y la gente nos volvió a invitar, o sea, significa que más allá de deportivo, el comportamiento también fue bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!